Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Seguidores de mi canal de YouTube. Espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad les voy a enseñar un tema muy conocido también de Lisel Lázaro a pedido de unos alumnos que nos están pidiendo y que vamos a hacerlo porque no podemos hacer las clases presenciales. Vamos a hacerlo de esta manera. El tema se llama Te sigo amando. El tema está en Sol. Sol natural, ¿ya? La afinación para estar en Sol, primeramente, tiene que ser Sol natural, La, Si bemol, Do, Re, Mi, Mi bemol. Tiene que ser en Mi bemol es Mi, y Fa tiene que estar en natural. Esa sería la afinación para que esté en Sol natural. Esto es Sol. Esto es Sol. Ya, por ahí vamos ahí. Ustedes ya mismo afinan el arpa, ya para que se den cuenta, el tema Te sigo amando está en la nota Sol. El tema es un poquito complicado, como se diría, para los que recién están en término básico. Es un poquito complicado, pero se les va a hacer fácil. A la manera como les voy a enseñar, ya saben que cualquier cosita, me pueden consultar. Ahí voy a dejar mi número y ustedes me pueden consultar cualquier duda que tengan. Yo estoy para apoyarles. No se preocupen, bien, con toda confianza, me lo dicen, ¿ya? Vamos a empezar. El tema empieza así, ¿ya? ¿Ven? Ese es el intro. Otra vez. Arrancas en Si bemol, ¿ya? En Si, pero tu enganche del dedo índice arranca de Mi, ¿ya? Mira. Arrancas con el dedo índice, cortas, mejor dicho. Bajas. Si bemol, Do, Re. Fa. Mira. Fa. Y regresaste de vuelta a Si. A Si bemol. Ahí vamos la primera parte. Vamos a hacerlo un poquito lento para que lo puedas entender, mira. Más lento. Es fácil, no es tan complicado. Practiquen bastante para que les pueda salir esta parte, ¿ya? Esa es la primera parte Acá tiene enganche, mira Vamos a acercar un poco la cámara para que vean esa parte Ese es el adornito ya para que entre ahí el bordón y entre la canción Parece un poco complicado amigos, pero es fácil, no está tan complicado Estamos en Sol, ya Vamos a hacerlo con el acompañamiento del bordón Y el bordón también tiene que estar en Si En Si, luego bajas a Do, Do, Re Ya, mira, vamos Eso es en lo que concierne a la primera parte del tema Ya, el siguiente es el adornito ya Ya Empiezas con Esa parte del bordo es así Voy a acercar la cámara, ya, mira Estás en Sol El Sol, ¿no? Bajas de Do, Do, Re Do, Re, Sol Do, Re, Sol Si Do, Re, Sol, Si Sol Sol, Re Ahí vamos Sol, Re, Sol, Ve Ese es el bordo, lo que concierne para que ustedes puedan ya iniciar la canción Y ahí empieza ya el cuerpo de la voz y ahí entra la voz ya con el canto ¿Vieron esa parte? El cantado es esto Ahí emplean el bordo que les enseñé Ahí, para que vean Acá, acá, acá Vamos a enseñar Ahí empleas el bordo Sonaría más o menos así Vamos ya Ese es el acompañamiento de la primera parte cuando dice Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te siga amando Ahora vamos a tratar de cantar No está en mi nota, ya, pero vamos a ver Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo queriendo Ya, ese es el adornito que tiene que ser muy principal para el tema, ya Ya no vas a hacer, en la segunda parte ya no entra el bordoncito ya Y ahí viene la tercera parte ya Comprenderán que no es mi nota, yo lo estoy tratando para que ustedes se guíen de lo que sigue la melodía En esa parte ya acabaríamos con la primera parte ya Esa es la primera parte Es un tema muy corto Solamente tiene dos, tres, tres estrofas nomás y ahí acaba Sí, algo simple Siempre acostúmbrense a hacer un trineado siempre Siempre lo llaman trineado, enganche, como gustan llamarlo Siempre lo llaman trineado, enganche, como gustan llamarlo Ahí viene ya lo que es el intermedio ya El intermedio del tema ya Igualito, con el mismo así cantadito Y ese sería el parecido a la canción Lo mismo que la canción del cantado ya de la voz Es igualito al intermedio Ayolito, con el intermedio del tema ya de la voz Eso ya sería de vuelta para empezar a la segunda parte ya de la segunda estrofa de la canción como se dice No es tan complicado, es un tema muy conocido No solamente lo ha grabado, no solamente lo ha grabado, lo han grabado infinidad de intérpretes, cantantes, sea hombres, sea mujeres Ha sido ejecutado también por diferentes instrumentos, no solamente el arpa, el saxo, el violín En muchos género, pero en folclore ha sido grabado, entonces ya vamos en casi ya la finalización ya del tema De ahí viene la fuga ya, la fuga Es el corte de la fuga La fuga dice algo así Bendiciones al marrubado La flor hermosa Que con amor yo cuidaba Te dormí a siempre en sus brazos Mientras mis hijos En esta casa te esperan Esa es la fuga La fuga en la digitación es parecido al intro Porque la entrada es la fuga El señor Víctor Barreto lo ha hecho en la entrada Lo ha hecho en la fuga Y es obvio, bonito Bien Ya, eso es en cuestión a la fuga Ya Y lo que hace Don Víctor es Repite la fuga O sea, le hace como una contestación O sea, le hace como una contestación O sea, le hace como una contestación Vamos a acercar la cámara para que vean esa parte, de esta parte de lo que le estoy diciendo en la contestación. ¿Ven? Una más ya. ¿Ve? Tienes que bajar de esta manera. ¿Ya ves? Eso es ya casi a la finalización del tema. Perdón, te lo acabo el segundo un poquito. Esa es ya casi la finalización del tema. De ahí el señor Víctor Ademplea esto. Esa parte es así. ¿Ve? Una más, ¿ya? ¿Vieron? No es tan complicado, no es tan difícil como suena, pero tienes que practicar. Como les digo, practica bastante. Si son perseverantes, si son perseverantes y no se estresen tan rápido si no les sale, si no les sale hoy día, les saldrá mañana pasado, pero tienen que darle ahí, practicar, seguir, seguir, como yo sí quiero. Quiero ser un músico, quiero pisar unos buenos escenarios, quiero entrar a una sala de grabaciones, quiero trabajar con un artista conocido. Lo que tienes que, tienes que ser perseverante, pues no nades de noche a la mañana. Todo depende de ustedes, que tengan ese esmero y dedicación. Todos los días llega una horita agarrando tu arpa, haces bastante y vas a avanzar bastante. Ya nos quedamos en la fuguita, ¿no? Ya, esa ya está. El bordoncito, un poquito voy a inclinarme, a ver, se ve y ahí se ve, ¿no? Así es el bordon, ¿verdad? Voy a acercar la cámara para que siga en el bordon, ¿ya? Este es re, sol, perdón, sol. Sol. Arrancas en re. Re, fa. ¿Ya? Re, fa, fa, fa. Re, do, si. Re, do, si. Bien. Ese es el bordo. No es tan complicado, como le digo, es un tema que ya, ya sonó bastante tiempo. La mayoría de ya lo habrán sacado ya, ¿cómo que sigo? Vamos a hacer otra batalla. No, 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 no. No, 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 no. 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 Lo hago lento para que ustedes puedan ver Eso sería en lo que concierne a todo el tema de Lisel Lázaro La canción, el título Te sigo amando Espero les haya servido bastante amigos Cualquier cosita estoy para ayudarles Y no se olviden de suscribirse en mi canal Que estaré subiendo más tutoriales Ahora voy a subir este No se hagan sus pedidos ustedes Que se que sugieren Algo de Alicia Delgado De Sosimo Sacramento Delmer de la Cruz Doris Ferrer, Dina Paukar Lo que ustedes pidan Estaré para apoyarles en cualquier cosita Ahí me escriben a los comentarios Y Dios me los bendiga Gracias amigos